Música Cae la noche como un espanto El monte pierde todo su encanto Música Danza las sombras entre mis dedos Morada eterna de mis encendidos Música Duermen las aves en cualquier nido Andale a la venta de tu herido Andale a la venta de tu herido Paso junto a tu herido El sabredor con el Dios Santo Música De la infinita Dios es cargando Canto y llamando Llamas hermano Música 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 Música